Na 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 e, na 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 o, na 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 e, na 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 e Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré Ignora, sin tocarla me calora, la veo bailando la negozola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora, la veo bailando la negozola Quiero serla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na 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 e, na 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 o, na 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 e Na 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 e Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a pronto más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami Me promulgas y me entras más ganas a mí Dejalarte por el pelo y besarte por el pelo No te ve, no tengas miedo, quítate la ropa No vas o vuelvas y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na na e Na 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 e Na 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 e, na 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 o, na 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 e Na 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 e Na 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 e Ignora, siento que la me calora La veo bailando, la veo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailando, la veo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 e, na 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 o, na 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 e Na 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 e Cerquita de mí Tan sola, baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscamos una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a terminar el momento Y es que me falta pensarte Ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecerme esa noche, ea No sabes cómo que yo te espera Y está de mí, tan sola, baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscamos una manera pa' que aquí se quede Ignora Si toca la me calora La veo bailando la veo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Si toca la me calora La veo bailando la veo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora No, 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 no